A simple vista, Mario Sierra parece ser un joven normal, pero en sus manos se esconde magia. ¿No le pierdo la vista a la moneda? A ver, si yo la agarro aquí. No, no le pierdo la vista a la moneda. Es demasiado rápido. Pero mire, pero mire, cómo sube. Es más, inténtelo usted. Es que es demasiado rápido. Con 10 años de experiencia en el mundo de la magia, Mario se ha convertido en un mago que ha viajado por varios países, sorprendiendo con sus trucos. Ya tengo alrededor de 9 países que he viajado a través de la magia. En República Checa, hace poco estuve en México. ¿Y acá arriba? Las de corazón. Y las de corazón. Ahora vas a tomar vos el arte de Amanda. Si las cartas cambian, están conectados. Creería. Entonces, ¿diamantes o corazones? Este corazón. ¿Y este? Diamantes. Haz de diamantes y haz de corazones. De lejos. Dale, vuelve. Los trucos con los que asombra a cualquiera no son lo único que lo caracteriza, sino también su corazón altruista. Yo llego a una comunidad donde realmente no llega el arte. 10 kilómetros fuera de una ciudad, cantones, caseríos, llevamos refrigerio, llevamos piñatas y el plato especial que es la magia. Entonces, ahí es como nosotros conectamos con las personas y realmente es demasiado bonito porque al final del espectáculo siempre, toda la vida se acerca a alguien y siempre es como, nunca había visto un mago, qué chivo lo que haces, cómo hago para aprender. Y entonces queda ese sentimiento de la magia en lugares que realmente no llega el arte del país. Su proyecto de magia social lo han llevado a que la organización internacional Magos Sin Fronteras lo eligieran como director general en El Salvador. Un momento mágico puede hacer olvidar problemas, tristezas, olvidar demasiadas cosas. Para este mago originario de Aguachapán, la magia es poderosa, pero está al alcance de todos con tan solo buscar tutoriales en internet. Informo para la prensa gráfica, Faustino Sánchez.